Son empresas muy sólidas de reconocimiento. Gente emprendedora que con mucho esfuerzo ha creado sus propias empresas, serán beneficiadas con el Programa para la Internacionalización de Productos de la Industria Manufacturera, impulsada por el Ministerio de Economía en coordinación con la Corporación de Exportadores de El Salvador. La meta es que tengamos 37 nuevas empresas exportadoras con 37 nuevos productos, ya que parte de los objetivos del Ministerio es aprovechar todas las oportunidades que generan los tratados comerciales, pero sobre todo fomentar la capacidad de producción, la diversificación y mejorar los niveles de productividad. Don Alberto es beneficiado con este programa y dice que la iniciativa le ayudará a vender sus productos en otros países. A través de la exportación es como la economía del país se dinamiza, porque se generan empleos en primer lugar, productos de exportación y también hay ingresos de divisas al país. La directora ejecutiva de Coexport afirma que el proyecto es un instrumento de apoyo empresarial operativo que ayuda a las empresas a adquirir capacidad exportadora. La importancia de estos programas es eso, porque el país demanda que nosotros exportemos más para que generemos esas divisas necesarias para el país y para el bienestar de la población. El programa cuenta con 37 empresas de diversos rubros, como alimentos y bebidas, muebles, confección, agroindustria, entre otros. Como parte de la capacitación se realizó un conversatorio, donde los participantes adquirieron conocimientos del proceso importador recorrido por empresarios con trayectoria. Araceli Cedío, Telenoticias 21. Araceli Cedro, Telenoticias 21.